No seas innecesario Si, ya lo metimos en este bepe Lo suficiente de cosas innecesarias El payaso A mi me gusta asi wey El payaso es que es lo de hoy wey Es payaso de hoy wey Solo sin poder Así como que bailando Wey mira En la cancion hay circo denso, faltan los payasos wey Si ya esta el circo, falta el payaso Y ahi es donde entras tu wey Asi que ve No 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 Innecesario No seas innecesario y seas payaso wey No wey No seas innecesario cabron Por favor wey Suena bien lame wey Suena operezco chistoso wey Suena payason wey Es lo que queremos wey Porque no queremos metalero de que Innecesario wey Metalero innecesario wey No 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 O perezco chistoso Suficiente de guapillo O perezco chistoso Mira 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 En la cancion wey Ya hay crow ranchero Ya hay crow guapo wey Hay crow gay Hay crow gay Hay crow innecesario wey Y falta el payaso Y falta el payaso donde el payaso Ya esta perfecto ya Vámonos Vale a chingarle Música Música Música